Te maldije tantas veces con insultos te nombré Con un llanto y desprecio así de recio te enfrenté He querido olvidarte, he luchado tu traición Más que en esta batalla solo soy un perdedor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardé que un dolor? No, no fui yo ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardé que un dolor? No, no fui yo Tamborcito, tamborcito Y como dicen Los Mabel, los Mabel Te maldije tantas veces con insultos te nombré Con un llanto y desprecio así de recio te enfrenté He querido olvidarte, he luchado tu traición Más que en esta batalla solo soy un perdedor ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardé que un dolor? No, no fui yo ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una traición? ¿Quién no guardé que un dolor? ¿Quién no guardé que un dolor? No, no fui yo Los cometas azules Y el ritmo y el sabor de los Mabel Así, así, así Eric y Jonathan Rosette Y nadie va por amor Y no sufrió una traición Y no vuelve que un dolor No, no fui yo Que no lloró por amor Que no sufrió una traición Y no guardé que un dolor No, no fui yo Que no lloró por amor Que no sufrió una traición Que no guardé que un dolor No, no fui yo Que no lloró por amor Que no sufrió una traición Y no guardes que un dolor, no, no, tú y yo, no Estamos cumbiando el mundo, sí señor, bienvenido Y no guardes que un dolor, no, tú y yo, no